Hubo pánico en el centro de Puebla, se suscitó una riña entre vendedores ambulantes, específicamente allá en la calle 5 de Mayo y la 10 Poniente, entre la 12 también, en el centro de la capital poblana. Una mujer resultó lesionada, algunas personas se resguardaron en los locales de la zona que bajaron sus cortinas. Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y iniciaron la investigación, pero comenzaron con algunos golpes, posteriormente dicen hubo disparos.